Quédate, quiero más de tus besos, necesito tu cuero, hazme el amor, dame el placer. Amor, quédate, quédate, de ser que así es un misión, igual nunca me juraré. Amor, quédate, cuando tu amor no ven, a ti escucha tus pasos, y prenderte tus pasos, me siento preso. Amor, que largas son las horas, cuando te enamores, me vuelvo loco de esperarte, me manda. Oh amor, quédate, quédate, quiero más de tus besos, necesito tu cuero, hazme el amor, dame el placer. Amor, quédate, quédate, de ser que así es un misión, igual nunca me juraré. Adicto a tu boca, a como me provocas, a tus ojos de cielo, a tu risa y tu pelo, a tu forma de ser, soy adicto a tu querer. Amor, quédate, de ser que así es un misión, igual nunca me juraré. Amor, quédate, quédate.